Tenía el dominio cuando parecía claro, cuando presionaba, Querétaro parece que se empieza a encontrar con su fútbol. Y la pelota pasó dramáticamente, finalmente Saldívar, Jaime Gómez, ya no llegó Caraglio, Gómez, por poco hace falta ahí, Caraglio ya tiene la pelota, el equipo queretano, Candelo, con la marca de Reyes, sacó centros, ¡Gol de los Gallos! ¡Stum! Ganó la posición, aceleró y en un pique de centímetros, se posicionó mejor que el defensor y dirige el cabezazo, hasta el límite, Candelo, sacó el centro y Stum, remata, qué fragilidad el Atlas, tanto para permitir el servicio como para marcar al definidor.